Continuando con más información, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas anunció para este martes que se tiene planificado varias manifestaciones públicas en rechazo a las reformas constitucionales, pues no comparten las ideas planteadas por el Ejecutivo. Además exigen al gobierno la nacionalización del servicio de energía eléctrica, el cual debe ser tratado como un tema prioritario para el país. Los puntos de salida de estas manifestaciones son el obelisco, la zona 10, el trébol, la zona 8 en la terminal, Metro Norte, la zona 18, sitios de donde se dirigirán hacia Casa Presidencial y el Congreso de la República, lugares donde se entregarán las solicitudes a los presidentes de los dos organismos del Estado donde piden que sea aprobada la Ley de Desarrollo Rural Integral cuanto antes.